Hola hoy te enseñaré a como hacer un avatar de gato. Pero primero te apuesto a que no puedes suscribirte con la campanita activada y que dejes tu like en los próximos 3 segundos, 1, 2, 3, si lo lograste comenta reto cumplido. Bueno le vamos a dar en personalizar. Después comprado. Y nos pondremos el personaje de mujer. Ahora iremos a cabeza y cuerpo. Y le daremos click en pelo. Y nos quitaremos el pelo. Ahora iremos a torso. Y nos pondremos el torso de mujer de ciudad. Ahora iremos a piernas. Y nos pondremos las piernas de chico. Y ahora iremos a escalado. Y le bajaremos todo. Y ahora como yo no tengo las cosas voy a ir a tienda. Y buscaremos el gato ad. Y no lo pondremos. Ahora buscaremos. El gato costume. Y listo ya quedaría. Saludos especiales a estas personitas. Si quieres un saludo en el próximo video solo comenta. Me puedes saludar en el próximo video. Saludos especiales a este 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 video.